Soy Antonia Jiménez, soy de Granada, ahora mismo actualmente vivo en Berlín y soy la directora comercial del Hotel Riu Plaza Berlín. Me decidí a estudiar en la Universidad de Granada porque después de hacer un curso de una formación profesional en administración hotelera, entré en esas plazas que hay para formación profesional y porque quería estudiar turismo. Siempre he estado relacionada con el mundo del turismo debido a trabajar en los veranos, en hoteles, en restaurantes, etcétera y por eso es por lo que me decidí por estudiar turismo. Después la verdad es que a mí me gustaba más, por ejemplo, en la agencia de viajes o algo así, pero en los hoteles era más fácil trabajar. Y ya que me inicié en los idiomas, pues era mucho más fácil trabajar en hoteles. Y así he ido de hotel a hotel, de hotel a hotel y de extranjero y así, pues ahí estamos. En la universidad yo la verdad es que tuve muy buenas experiencias. Una anécdota que recuerdo fue que al estar trabajando también en los fines de semana en Sierra Nevada. Me tropecé a una profesora, a la profesora de marketing, Inma, y con su familia. Y después, al día siguiente, en la universidad fui a su clase y más tarde en la cafetería, que estuve trabajando unas horas porque necesitaban a alguien para cubrir una plaza durante unos meses y trabajé unas horas. Y cuando le fui a poner el café me dijo, pero chica, ¿tú estás en todas partes o cómo lo haces? Eso la verdad es que fue algo, pues creo que gracioso, ¿no? En parte. Y luego asignaturas que me gustaban, pues me gustaba la contabilidad porque ya la controlaba, la economía, pero también me gustaban mucho los idiomas. Me gustaba el inglés, el francés, el alemán, sobre todo, y luego también alguna optativa que elegí como caligrafía china, también me gustaba mucho. Y las que no me gustaban tanto era quizá donde el profesor no me motivaba tanto, creo, pero bueno, creo que solo fue una, o sea, ya ni siquiera recuerdo el nombre, no sé si era algo como recursos turísticos o algo así, pero, pero bueno, siempre hay algo que no te gusta demasiado. Mi consejo para todo aquel que esté estudiando en ese momento es que ahora se ve muy grande, pero después ya no es tan grande y lo que más te puede llenar de ilusión es lo que viene después de los estudios. Entonces, dejarse llevar por la intuición y no preocuparse si en algún momento no sabes exactamente en qué dirección vas, porque a veces es así y con el tiempo lo vas averiguando. Pero eso sí, nunca ser cobarde o nunca dejar de hacer algo que quieras hacer, seguir tu intuición. Pues la verdad es que no lo conocía antes y me alegro de haberlo conocido porque me parece una plataforma increíble, buenísima para tener tanto, mantener el contacto con la universidad, como también si se puede de alguna manera ayudar o hacer ver a otra gente que con tesón y con ganas se puede avanzar en la vida profesional, pues adelante. Es un portal que me parece que es muy útil tanto para estudiantes como para antiguos estudiantes.